Hola que tal chicos como estan? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el dia de hoy te voy a mostrar como completar el siguiente desafio que chegou en el dia de hoy en el cual nos pediria derribar pinos madereros, algo asi, me disculpen que no lo sepa pronunciar pero bueno en esta ocasión te voy a enseñar como completar este desafio lo antes posible pero bueno antes que tu y antes que nada te quiero recordar no se te olvide suscribirte bueno dejar tu like en este mismo video y compartirlo con todos tus amigos y tambien recuerda obviamente utilizar mi codigo de creador GCOYT en la tienda de objetos de Fortnite que ya sabes que me es de mucha pero mucha ayuda y me permite a mi seguir creando mi contenido todos los dias te quiero recordar por el canal ya debes de tener todos los desafios subidos y bueno tambien la video guia para que los vayas a chocar para que bueno no te pierdas con ningun video asi que vamos a ir en una partida en solitario a completar este desafio en esta ocasión te voy a recomendar que caigas justamente por esta ubicacion entre pueblo pesquero a ver que no se porque aqui no se me queda avanzando entre pueblo pesquero a cerradero abandonado mas en concreto como por esta ubicacion que tenemos por aqui y es que bueno justamente aqui estaremos encontrando bastantes de estos pinos los cuales podemos romper por ejemplo aqui hay uno, aqui hay otro, aqui hay otro, aqui hay otros tres mas y bueno en esta ocasión como que esta seria la mejor ubicacion para poder completar el desafio lo antes posible, asi que bueno lo unico que vamos a hacer en esta ocasión bueno primero que todo y primero que nada seria aterrizar venimos justamente y derribamos bueno lo que vendrian siendo los diferentes arboles aqui llevariamos uno, asi que bueno volvemos a venir por este otro lugar llevariamos dos de estos mismos la verdad es que son bastante sencillos de completar este desafio asi que no creo que tengan tanto tipo de problema pero bueno obviamente yo los ayudo a completarlo aqui en el canal junto con los demas desafios por si es que se llegan a atorar ya llevariamos cuatro asi que bueno nos vamos a ir adelantando justamente por esta otra ubicacion y creo que, ah no, llevariamos tres y ya con este seria el cuarto y este seria el quinto y ultimo que bueno tendriamos que estar picoteando ya de esta manera completaremos el desafio te vuelvo a recordar por el canal ya tienen bueno todos los desafios subidos y las video guias y bueno ya si terminariamos de completar el desafio asi que espero que el video te haya gustado y te haya sido útil y recuerda que si fue asi me puedes ayudar suscribiendote dejando un bonito like, un bonito comentario y nos vemos en la proxima bye bye amiguitos